Buenas tardes, vengo a reitar unos papeles. ¿No hay quien me pueda atender? ¿No hay quien me pueda atender? ¿No hay quien me pueda atender? ¿Sabes qué? A veces me pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Yo no soporto verte así, triste, apartada. Te juro, que vamos a encontrar una solución. Esto no va a seguir así. Y duerme, descansa. ¡Jack! ¡Jack! ¡Tatán! 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 ¿Qué le prometimos? No, no estoy tan emocionada. Llámalas, llámalas. ¡Dani! ¡Dime, mamá! ¡Dani ya puedes bajar con tu hermana! ¡Ya vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buen día! ¿Qué dicen mis amores? ¡Hola, mi amor! A ver, vamos a cerrar los ojos. Vamos, caminar. Uno, dos, baja. Eso. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? ¡Un regalo para ti! ¡Mira, pero destápalo! ¡Ámelo! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no! No, Yulis, esto no es un juego. Hija, con esto te vas a poder comunicar. A ver, mi amor. Desde hoy, todos te vamos a entender. ¿Qué te parece? Bueno, para celebrar el paso de celebrar. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, estoy en el parque. Yo, te, puedo aprender. Bueno, mira, esos papeles son para David. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo García. Bien, gracias. Gracias a ti. Luis, vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video